El municipio de Niquero fue sede en Granma del acto provincial por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde este histórico territorio sureño, por donde desembarcaron los expedicionarios del yate Granma el 2 de diciembre de 1956, se ratificó el compromiso de este pueblo del oriente cubano con su revolución en medio de las complejidades que hoy enfrenta el país. Con el acompañamiento de Yanais y Caponápolis, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Granma, Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia y otras autoridades de organizaciones políticas y de masas y el poder popular, se rindió tributo a los héroes y mártires del 26 de julio. Granmense, ni queremos, hagamos por Granma lo mejor, defendamos el legado de Fidel, de Raúl y la inmensa obra de continuidad de Díaz Canelo. En la cita se reconocieron a entidades y organismos que sobresalieron por sus resultados integrales como saludo al Día de la Rebeldía Nacional. Entre ellos, la UEB Integral Agropecuaria, la Unidad de Construcción del Poder Popular, la Industria de Materiales para la Construcción, así como las Direcciones Municipales de Salud y Educación. Asimismo, las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia de Granma hicieron entrega del reconocimiento a Niquero como municipio a vanguardia provincial que destacó en el incremento de áreas y bloques dedicados a la producción agrícola con el protagonismo del pueblo y los programas de desarrollo local. Como parte de las actividades en Granma por el 26 de julio, se inauguraron y reabrieron obras de beneficio socioeconómico para favorecer los servicios y ofertas a la población, además para potenciar la educación integral de las nuevas generaciones. Resaltan en Niquero el Palacio de Pioneros Raúl Gómez García, que favorecerá los procesos de formación vocacional y orientación profesional de niños y jóvenes con mejores condiciones en los locales después de una remodelación capital. Igualmente, fueron abiertas nuevas habitaciones en el campismo popular Las Coloradas y el restaurante de la comunidad pesquera de Cabo Cruz reinició oficialmente sus servicios con propuestas culinarias de productos del mar y la cocina criolla. Las máximas autoridades del partido y el gobierno granmenses recorrieron áreas agrícolas para constatar la consolidación de proyectos del programa agroalimentario como el cultivo de plátano extradenso con alrededor de 20 hectáreas en esta localidad sureña. Con la convicción de seguir adelante y salir victoriosos como en tantos momentos de la historia patria, los granmenses rindieron tributo al Día de la Rebeldía Nacional desde Niquero, territorio portada de la libertad. Inés Castro Machado, en directo.